... ... ... ... ...acaba de aparecer en el radio y televisión extremeña Felipe Redondo, bienvenido Buenos días Fernando, perdón por el retraso pero no he podido correr más Yo estaba diciendo, Felipe debe estar corriendo todavía Corriendo, corriendo Con el susto que tiene en el cuerpo ¿Susto por qué? Por lo que se viene encima Ahora lo hablamos Y bueno, Pilar que está con nosotros, Pilar Pérez del Partido Popular y Antonio González de Podemos lo digo para la televisión extremeña que acaba de estar con nosotros y por lo tanto para presentar a todos ellos Hemos estado hablando Felipe, pero ahora le toca el turno me parece que no lo ha tenido todavía Antonio González sobre qué va a pasar mañana que comienza la campaña electoral Me imagino que mañana por la noche empezaréis a pegar carteles porque antiguamente se pegaban carteles ahora ya no sé ahora con las redes sociales y todas esas cosas Seguimos Somos unos clásicos Seguimos pegando carteles Sí, sí, sí Se sigue haciendo En las generales estuve en Trujillo pegando carteles con nuestra candidata A ver En primer lugar a los partidos la verdad es que estamos como de resaca porque no nos hemos recuperado de una y nos metemos en otra y bueno nuestras expectativas evidentemente pues como cuando se empieza cualquier campaña es es de ilusión nosotros hacemos una lectura de los resultados que a pesar de que nos daban por muertos pues no estamos muertos seguimos vivos tenemos un un suelo amplio y aspiramos lógicamente cuando se empieza una nueva campaña porque a a superar ese suelo que hemos tenido en las elecciones generales y aumentarlo como decía Pilar antes cuando se empieza una campaña se empieza pues como como los partidos ¿no? empieza todo el mundo empatado es decir los ciudadanos y ciudadanas deciden cuál es el cuál va a ser el resultado en las próximas elecciones el 26 de mayo nosotros estamos ilusionados porque creo que presentamos pues un proyecto novedoso un proyecto presentamos a la única candidata que es mujer que yo creo que es algo relevante la candidata a la presidencia de la Junta va a ser la única mujer supongo que en un debate con cuatro o tres hombres presentamos un proyecto que yo creo que es ¿cuáles son los que se presentan? ¿ya han ido lo? son Guillermo Fernández Vára José Antonio Monago Cayetano Polo por Ciudadanos y Juan Antonio Morales creo que es el de Vox ¿no? creo bien lo digo un poco porque vamos a partir de que el escenario político es que la José Antonio Morales el que fue alcalde de la Vox ¿no? efectivamente sí sí entonces vamos a tener nosotros que no me habéis dicho el tuyo el nuestro Irene de Miguel la candidata por la coalición nosotros hemos creado un espacio político muy amplio en el que estamos Podemos está Izquierda Unida está Extremeño y está Eco hemos creado un espacio amplio llamamos Unidas por Extremadura y es que esperamos nosotros la expectativa es superar con creces el resultado que hemos obtenido en las generales ¿unidas por Extremadura por qué en femenino? porque somos fuerzas políticas y las personas son personas unidas es decir tú puedes conjugar unidos con pura y simplemente unidos puede estar masculino y femenino unidas y más femenino pero las personas como somos unidas y las fuerzas políticas estamos unidas porque somos fuerzas políticas es decir el planteamiento nosotros como os habéis dado cuenta nosotros nos hemos llamado ya en las elecciones generales se van a hacer unidas las fuerzas políticas ¿no? a ver tú la conjugación la puedes hacer como quieras Fernando pero nosotros hemos decidido reivindicar con la potencia del movimiento feminista reivindicar el femenino porque es una manera también de llamar la atención hay veces que creo que producto del lenguaje producto de en una sociedad que queramos o no queramos sigue siendo desigual nosotros hemos planteado como una estrategia de campaña que el femenino esté presente evidentemente tú a la hora de conjugar unidos la puedes conjugar con personas con fuerzas políticas pero repito un poco con lo que estamos planteando nosotros sí creemos que vamos a superar ampliamente el resultado de las generales que creo a pesar de que supongo que luego tendremos ocasión de hablar que no ha sido tan malo para una fuerza política a que la daban por muerta y que tenemos un cierto grado de hostilidad mediática creo que tenemos un resultado digno y un resultado en que hay partido y además creo además que los resultados de las generales nos permiten saber que hay mucho partido en la gramática en la gramática y sigue en la gramática y sigue en la Real Academia Española es masculino femenino y neutro los partidos políticos habéis cargado el neutro no lo que pasa que me das con una cosa que un día tendremos oportunidad de hablar hoy no que tenemos que es el tema del lenguaje yo soy filólogo y pues yo también coincidimos en eso y el uso tendencioso del lenguaje que se está haciendo para arropar el feminismo sí yo soy filóloga soy profesora de lengua castellana y literatura aunque ahora que es la política Sosir decía una cosa que a mí me gusta mucho Ferdinand de Sosir decía que las palabras no son los reflejos transparentes de las cosas es decir el lenguaje al final condiciona la realidad que describe viene a decir daría para mucho debate que estamos en una tertulia política pero bueno también a Felipe que da su tiempo ¿tú eres filóloga en Cáceres? Sí soy profesora de lengua castellana y literatura y tengo mi plaza en un instituto de Arroyo de la Luz en el instituto Luis de Morales de Arroyo de la Luz Qué bonito el pueblo Sí precioso Y la docencia también Yo he sido 40 años profesor de modo que ya te puedes imaginar y me ha encantado Felipe querido te tiene aquí Buenos días Fernando bueno me he incorporado tarde y entonces pues he preferido escuchar a los a los contertulios los pido disculpas pero no he podido llegar antes por temas de trabajo ¿Tú no refieres algo? No soy historiador Bueno Hemos tenido la misma facultad ¿Tú lo mismo? Sí, sí, sí Y hemos compartido seguramente ¿En dónde existes? En Cáceres En Cáceres ¿Tú no sabes que la universidad la facultad de Cáceres la pagó y la está pagando un pariente mío un primo hermano de mi padre? ¿La actual o la anterior? No lo sabía ¿La actual? No lo sabía No, porque donde estudiamos algunos era lo que ahora el edificio Balondo Balondo era tan bueno que no fue capaz de estudiar de terminar ni el bachillerato Y tiene allí un busto Además Sí, sí, sí lo tiene Era riquísimo Porque el padre que era alcalde de Cáceres se casó con una catalana multimillonaria que era Calaspa Y... Calaspa 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 Y... Después me volvió que no lo cuento Pero el que se queje de Franco el que se tiene que quejar somos nosotros que nos virglo todo el patrimonio de mi tío Lepe Bueno Felipe Cuéntame, Fernando Cuéntame tú Quería que me tienes de contar ¿Cómo están las cosas para mañana? ¿Dónde vas a pegar carteles? Bueno, pues yo personalmente los pegaré en mi pueblo en Esparragosa del Ares Haremos la pegada de carteles Pero bueno el partido a nivel regional hará la tradicional pega de carteles en las principales ciudades de Extremadura ¿No? Como siempre Y bueno pues afrontamos estas elecciones con mucha ilusión con la contundencia de unos resultados en las generales que si bien es cierto no se pueden extrapolar al 100% a las autonómicas municipales y europeas ¿No las extrapolas porque no te interesa? No, no porque no me interese sino que son dos debates distintos son dos elecciones distintas y los ciudadanos no siempre coinciden en el voto a nivel general y en el voto a nivel autonómico o municipal Todos sabemos que en los pueblos principalmente los pueblos pequeños influye mucho la persona que encabece esas listas independientemente del partido político que lidere esa candidatura Los pueblos pequeños sí pero en los pueblos grandes Los pueblos grandes pues también influye un poco la persona pero es cierto que influye más el carácter ideológico y en las autonómicas pasa bastante algo parecido ¿No? Se vota también mucho a la persona ¿No? Ha aparecido un partido nuevo que aquí no está porque no tiene representación y por lo tanto no lo voy a tener porque tampoco sería justo que vos vas a entrar con una fuerza Bueno con menos de lo que se esperaba Espérate Antonio te voy a decir una cosa yo creo que va a sacar más a nivel general te lo digo de verdad yo sé que había llenado todas las plazas estos sitios y los que han llenado todas las plazas no han votado desde luego todos a vos o eran solo eso Pero en Extremadura hay un plantel de gente que se está moviendo Yo creo Fernando que el fenómeno Vox pues ha llevado un gran descalabro a nivel nacional ellos mismos lo han reconocido de alguna manera El descalabro hasta cierto punto de no tener a tener 24 tampoco es un descalabro Esperaban más del doble Eso sí es verdad Esperaban más del doble Y luego No esperaban nada en Andalucía que eran 12 Bueno también habrá influido un poco el tema andaluz Yo creo que sí Yo creo que también ha influido muchísimo Y aquí ¿Qué os espera? Porque al PSOE le espera PP Le espera Vox y le espera Ciudadanos Con Podemos con Antonio se va a ir bien Eso no hay problema Bueno Está claro que a nivel programático a nivel ideológico tenemos mucho más que ver con Unidos Podemos Unidas Podemos en este caso que con las demás fuerzas políticas pero yo defiendo y mi partido defiende como siempre que respeto a los procesos electorales y cuando los extremeños y las extremeñas decidan pues ya hablaremos ¿no? Dependiendo del resultado De lo que no hay duda es una cosa que la encuesta mejor que ella es la de las urnas Sin duda Y ahí sí que no podemos discutir Estaremos de acuerdo o no Pero ahí está El presidente Fernández Vara ha demostrado en estos cuatro años en esta legislatura que tiene capacidad de diálogo que tiene capacidad de llegar a acuerdo con distintas fuerzas políticas Prueba de ello es que hemos sacado los presupuestos dos años con la izquierda pactando a la izquierda otros dos pactando al centro derecha y no ha habido ningún problema en la gobernabilidad de la región y lo que ofrece el Partido Socialista es seguridad seguridad paz social en Extremadura y capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos Eso es lo que ofrece el Partido Socialista en Extremadura Bueno, pues nosotros la verdad es que en ese sentido discrepamos Nosotros en estas elecciones autonómicas y municipales salimos a ganar Consideramos que tenemos el mejor candidato autonómico José Antonio Monago que tenemos el mejor programa y el mejor proyecto que tenemos los mejores candidatos municipales y por eso salimos con esa ilusión y con ese convencimiento de que vamos a ganar las elecciones Luego el pueblo soberano depositará su voto en las urnas y ya se verá el gobierno cómo se puede producir Estamos viendo que bueno, no van a ser gobiernos de mayoría y que a lo mejor estamos hablando de una situación en la que habrá que llegar a acuerdos y habrá que llegar a pactos El Partido Popular ha demostrado también que con él se puede pactar y que el Partido Popular puede llegar a acuerdos a consenso Lo demostramos en la legislatura en la que estuvimos gobernando de 2011 a 2015 donde llegamos a acuerdos puntuales con Izquierda Unida Bueno, con Izquierda Unida Cosas más raras se han visto y se están viendo y otros pactan con radicales con independentistas o con la extrema izquierda o con los comunistas Entonces, bueno yo creo que esas cosas no se pueden criticar cuando no se predica con el ejemplo pero también en esta legislatura como había dicho antes Felipe se han podido aprobar dos presupuestos gracias al voto y al sentido del voto del Partido Popular porque nosotros considerábamos que era bueno para los extremeños nosotros el objetivo que tenemos es Extremadura y acabar con las políticas fracasadas y con las políticas erráticas del Partido Socialista que después de treinta y tantos años tiene a Extremadura en la situación en la que la tiene Yo creo que Guillermo Fernández Vara no es el mejor ejemplo de un buen presidente para Extremadura cuando tenemos el mayor índice de pobreza de España cuando tenemos la tasa de las tasas de paro más altas en todos los términos en términos generales en términos el paro femenino el paro juvenil cuando se nos van los extremeños huyen los extremeños de Extremadura nos estamos desangrando no solo por las personas que fallecen o por las que no nacen sino por las personas que se nos van de Extremadura Felipe hay datos y eso es innegable no se puede ocultar ni se puede maquillar como otras cosas que está acostumbrado a maquillar el Partido Socialista entonces bueno pues nosotros el mayor pacto el mayor consenso y el mayor acuerdo al que podríamos llegar después de las elecciones si no hay una mayoría es aquel que permitiera que Guillermo Fernández Vara no estuviera en la Junta de Extremadura porque ha hecho mucho daño a nuestra comunidad autónoma lo curioso es que un gran amigo de Monaco gran amigo que lo asesoró y demás ahora asesor a Pedro Sánchez que es el Iván Redondo yo no lo conozco no le he tenido gusto de hablar gracias a Dios ni una vez con él ahora eso sí como asesor debe ser extraordinario con Monaco ganó y después perdió y con Pedro ganó y perderá porque estoy convencido de que Iván Redondo es un cáncer político con metástasis que ahora le estarán dando una quimio seguro pero tarde o temprano ya lo veremos pero claro eso es una opinión muy personal mía hombre yo tampoco lo conozco personalmente cuando yo estuve y me consta que hay socialistas hay socialistas que es que no lo pueden ni ver no es que le odian por decir una palabra suave me permite espérate que está yo que tengo fama de hablar mucho hoy me quiero cortar porque el otro día abusé un poco del compañero del Partido Popular a ver o lo que contaba de Iván Redondo está pasando una cosa en la política que yo creo que hay que reflexionar de que hay veces que lo de la política es casi menos importante hablar de las cosas que la comunicación hemos sustituido la realidad por la comunicación y eso es un problema es decir que los vendedores de crece pelo tipo Iván Redondo proliferen los llamados vendedores de crece pelo tienen mucho que ver con que la política se ha convertido en comunicar y se ha convertido en hacer frases ingeniosas en vez de hacer propuestas solventes hacemos tweets y esto daría para un debate y lo mismo estamos de acuerdo tú y yo con el tema un poco de lo que estábamos hablando a ver creo que tenemos que asumir una serie de cuestiones que la vida política tal y como la conocieron los dos partidos que están aquí a mi mesa en la que había dos partidos y alternaban y una vez estaba el Partido Socialista otra vez estaba el Partido Popular ha cambiado es decir a día de hoy creo que tendremos que hay que normalizar de que va a haber cuatro o cinco espacios políticos nosotros estamos intentando construir uno más amplio de lo que era Podemos cuando irrumpió pero Antonio perdona un paréntesis porque ahora que hay cinco partidos yo asumo que hay cinco no ponéis de acuerdo para hacer una ley electoral adecuada que es pésima sí 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 bueno pero había partidos políticos por ejemplo Podemos que le cuesta a lo mejor un millón de votos un diputado y a otro le cuesta 20.000 porque probablemente a los dos partidos que están aquí como son partidos mayoritarios en circunscripciones no les interesa porque de hecho nosotros que hay gente que interpreta que se ha bajado mucho no se ha bajado tanto el problema es que cuando no eres tercera fuerza política en circunscripciones pequeñas pierdes escaños es decir nosotros estamos a 250.000 votos 300.000 votos de Ciudadanos y a poco más de 500.000 votos del Partido Popular y uno tiene 66 y otro tiene 57 creo que tiene el Ciudadano y nosotros tenemos 42 y nosotros en las circunscripciones pequeñas se nos ha castigado hemos estado a 5.000 votos de Vox que era el último escaño que si esos votos que yo lo repetía la última vez que se concentraron en un voto útil del Partido Socialista se hubiesen repartido más ahora habría tres escaños del Partido Socialista y uno de Unidas Podemos y no uno de Vox pero bueno entrando un poco en el debate que me estabas planteando Fernando vamos a ver creo que tenemos que asumir que va a haber espacio y que tiene que haber acuerdos y los acuerdos cada uno tiene que tener claro con quien quiere acordar con quien tiene más cercanía y con quien no lo tiene y aquí creo que hay espacios de certeza y espacios de incertidumbre así de claro es decir hay espacios de certeza y espacios de incertidumbre yo el otro día en la diferencia política absoluta que tengo con el Partido Popular en la mayoría de las cuestiones en otras no dije hay espacios políticos que ofrecen certeza Vox y Partido Popular ofrecen una certeza nosotros ofrecemos una certeza porque la política no es simplemente con que la hayamos convertido en comunicación en vendedores de crece pelo solo gestionar o solo quien habla mejor o quien es más guapo cosa que ahí no ganaría yo seguro sino fundamentalmente de cuáles son tus prioridades y qué intereses quieres representar primordialmente porque todo el mundo te va a decir que quiere combatir el paro todo el mundo quiere decir porque quién te va a decir lo contrario qué va a decir la cuestión es decir a qué intereses representas y cuáles son tus prioridades y hay que ser lo más sincero posible y nosotros decimos nosotros tenemos claro que con los números que den con los números que den y si nos dan nosotros queremos llegar a un acuerdo en un espacio progresista con el Partido Socialista nosotros creemos que la garantía de que esos espacios se oriente a las políticas que nosotros defendemos es que nosotros tengamos la mayor representación posible y que condicionemos no con siete ni con ocho sino con muchos más evidentemente vamos a combatir la segunda cuestión es y acabo el Partido Socialista sigue en un espacio de incertidumbre que a mí me gustaría que despejara es decir porque ellos están jugando en este momento en si le dan los números con Ciudadanos o si le dan los números con Unidas Podemas y en función de los números con Ciudadanos si le dan los números con Podemos no con Podemos ahora puede darle o no darle pero bien a mí me parece que hay que ser un cierto ahora no le dan ahora no le dan ahora no le dan con una proyección pero entendemos a Ciudadanos si le dan mayoría absoluta pero yo me da la sensación de que Vox va a bajar mucho porque con 30 candidaturas no vas a tener la capacidad de tener siete escaños como sería la proyección sino que vas a tener bastantes menos porque no vas a tener presencia en muchos sitios y creo que van a dar los números para que el Partido Socialista y el espacio que se presentamos unidas por Extremadura con las cuatro fuerzas políticas en la cual no está otro actor que son siete mil votos que nueve mil votos tuvo en las anteriores elecciones que es extremeño se refiere aquí en Extremadura ahora sí en Extremadura creo que hay posibilidades de que haya mayoría absoluta entre los dos espacios nosotros aspiramos a tener el mayor representación y a partir de eso lo que le queremos pedir por favor que seamos un poquito más claros cuando los electores decidan porque aquí ya no vamos a jugar al voto útil todos los cinco espacios vamos a obtener representación y aquí va de representar intereses y de ver cuáles son las prioridades a mí hablar de seguridad y paz social me parece que son argumentos que luego le voy a dejar a... bueno que vas ahí hombre es que yo también quiero hablar Fernando y respetando las opiniones de los dos partidos políticos Unidos Podemos y de Partido Popular el Partido Socialista de Extremadura sale como ha salido durante todos los años que lleva la autonomía de Extremadura sale a ganar a sacar el máximo resultado y lo que no vamos a hacer en el Partido Socialista es vender los cochinillos como se dice en mi pueblo antes de que haya parido la guarra primero habrá que votar luego habrá que ver los resultados y luego habrá que analizar es decir lo que plantea Podemos pues no sabemos no sabemos el Partido Socialista no se va a poner aquí a hacer cábalas de cuáles van a ser los pactos los acuerdos yo lo que he puesto de relieve es que el presidente Fernández Vara y el Partido Socialista de Extremadura ha demostrado y ahí están las credenciales que es un partido capaz de negociar y de llegar a acuerdos y con respecto a lo que ha dicho anteriormente la representante del Grupo Popular que Guillermo Fernández Vara no es el mejor presidente que ha tenido Extremadura bueno eso se puede discrepar no sé si el mejor o no el mejor lo que sí está ahí son lo lo que se ha hecho durante esta legislatura 40.000 parados menos 36.000 ocupados más es un dato incuestionable un dato incuestionable que Extremadura haya dado la vuelta a la a la sanidad a la educación a los recortes que el Partido Popular y con ese pacto de gobierno que tenía con Izquierda Unida llevaron a cabo durante la pasada legislatura hoy día hoy día el gobierno de Guillermo Fernández Vara ha sido capaz de darle la vuelta de reducir las listas de espera de abrir un nuevo hospital en Cáceres el otro día veíamos una noticia que a mí me llenó de alegría y de satisfacción ver cómo hemos pasado de cerrar los PAS y de tener hospitales sin almohadas y sin sábanas que los dejó el Partido Popular así a que se estén realizando operaciones como la de un trasplante de riñón de donantes vivos esa es la realidad de Extremadura la realidad de Extremadura es que tenemos ahora mismo muchísimos más docentes en las aulas y que tenemos una oferta muchísimo más amplia de títulos universitarios y de FP esos son los datos esa es la realidad la Extremadura de hoy no tiene nada que ver con la Extremadura de 2015 sin triunfalismo sin triunfalismo porque está claro que queda pendiente la precariedad en el empleo todos estamos de acuerdo en que los empleos que se generan en su mayoría son empleos precarios y contra eso es con lo que hay que luchar y para eso está trabajando el gobierno de Guillermo Fernández Vara para traer proyectos altamente intensivos en manos de obra a los dos filólogos Podemos se puede decir ¿verdad? sí se puede decir ¿se puede decir Podemos? no, Podemos 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 no existe Podemos no existe unidas estas palabras de femenina que os habéis inventado unidas si existe y te repito te repito lo de las palabras os habéis inventado las palabras de padre y señor mío y tú eres filólogo y neologismos pero neologismo no, incorrecciones incorrecciones lingüísticas que lo que hacen es primero confundir y luego utilizar el lenguaje para defender y unos intereses yo creo que esos no son los mayores problemas que tiene la ciudadanía de verdad yo por eso quería puntualizar que se diga unidas Podemos unidas Podemos a mí es una cosa que no lo sé tener un buen lenguaje es extraordinario en todos los sentidos por supuesto que hablábamos de comunicación y de vender ¿no? anteriormente pues yo al representante de Podemos decirle que son importantes dos cuestiones la gestión es importante para eso están los gobiernos para gestionar y para solucionar los problemas a los ciudadanos también hablábamos de vender estamos de cara a unas elecciones pues tenemos unos programas y unos proyectos pero no hay que vender humo y aquí estamos hemos visto como el partido socialista también nos ha estado intentando vender humo a los extremeños bueno y ahora en la antesala de las nuevas elecciones nos ha querido vender el nuevo hospital de don Benito Villanueva con una valla publicitaria que ha costado 20.000 euros y que la Junta Electoral ha ordenado retirar ¿no? porque no está sustentada en ninguna realidad ni en ningunos presupuestos y yo creo que bueno los datos están ahí no hace falta que los marquemos ni que los remarquemos los extremeños saben perfectamente los problemas que tienen con la sanidad cuando se caen los techos en los hospitales cuando vamos en ambulancias andaluzas con el oxígeno que no sabemos si hay oxígeno o no cuando los trabajadores de las ambulancias están sin cobrar cuando las ambulancias están en un estado que hay mejores ambulancias por eso no hay reclamaciones y han descendido en el tercer mundo y han descendido tanto bueno por eso han descendido las reclamaciones también la sanidad y yo la tengo muy presente en muchos casos la sanidad es la sanidad pública es extraordinaria extraordinaria como conquista pero creo que hay un reto pendiente de mejorar yo que soy funcionario como eres tú podemos estar en la pública o en la privada yo yo estoy en la pública porque la privada pues bueno no voy a hablar mal de ya entre otras cosas porque no tengo derecho a hacerlo pero gracias a que estoy en la pública yo puedo seguir viviendo y puedo hacer ciertas cosas que en la privada no me lo permiten no si nosotros no estamos totalmente de acuerdo con el magnífico trabajo que realizan los profesionales de la sanidad en Extremadura el problema es la gestión que se está haciendo de la sanidad en Extremadura el consejero brillante cuando gestiona el número de profesionales que tenemos en los centros cuando faltan especialistas en la mayoría de los hospitales cuando se está vendiendo un nuevo hospital en Cáceres que yo no sé cuál es ese nuevo hospital porque es un centro que abre algunas horas abre solo por la mañana encierra los fines de semana y eso no es un hospital entonces también cuando hablábamos de la educación Felipe yo no sé a qué se dedicará el margen de la política yo soy profesora soy funcionaria pública desde el año 96 he dado clases en un montón de institutos de Extremadura y como dice el PSOE que con el Partido Popular hubo recortes que los niños tenían que estudiar con fotocopias los niños estudiarían con fotocopias si el profesor en su libertad de cátedra quería hacer una fotocopia porque no le parecía bien el libro de texto pero es que con el Partido Popular se incrementaron también las becas para libros de texto se incrementaron los bancos de libros de texto y ya alcanzaron la gratuidad para muchos alumnos que no eran becarios entonces los docentes lo único que ha hecho el Partido Socialista ha sido mover y maquillar que lo que antes eran plantillas orgánicas ahora la han transformado en plantillas funcionales y para el profano en la materia lo que significa esa transformación de orgánica en funcional es que han convertido en precarios muchos puestos de trabajo los socialistas hablando de precariedad laboral que hemos encontrado con una contertulia de Padre y mi señor mío habla más que yo habla más que yo es más peligrosa que yo sí, sí, Pilar es una oradora que habla bastante en muy poco tiempo pero porque tengo muchas cosas que decir y tengo mucha claridad hemos descubierto una contertulia para las próximas ediciones a ver intento que en ese sitio que tú estás no estaba aquí me parece estuvo Carrón y de aquí pasó a ser consejero de Sanidad digo que estos sitios dan caché y ahora pasó a ser portavoz del grupo del grupo y del PSOE también han pasado aquí ha estado Chano que ahora es consejero Chano no, no, Chano no es consejero consejero del presidente es asesor del presidente asesor Luciano de aquí se sacan buenas cosas a ver dos ideas de lo que se ha estado comentando hemos estado hablando de paro de gestión y de sanidad a ver gestión intento explicar esto porque parece yo soy funcionario igual que tú Pilar y vamos a ser sensatos la gestión esencialmente ¿vas en la lista? ¿eh? ¿vas en la lista? no, yo me estoy quitando como dice eso me estoy quitando solo me meto de vez en cuando que decía una canción no, me estoy quitando yo he sido diputado hace mucho tiempo yo ahora estoy estoy de Iván Redondo de alguna manera estoy de secretario político en Podemos diputado ¿de qué partido? por Izquierda Unida hace mucho tiempo en el año 95 yo ahora me he incorporado hace poco a la dirección de Podemos y estoy ayudando a la creación de candidaturas municipales y de momento no tengo voluntad es decir no voy en ninguna lista porque no digas Iván Redondo porque entonces Podemos hay que poner que es que aquí pase que no que no Iván Redondo no estoy haciendo un poco una labor de secretaría política bien a ver cuestiones que estaba comentando a ver el tema de la gestión porque lo digo un poco porque hay veces que sobreactuamos un poco a los políticos y decimos cosas porque tenemos que vender nuestra moto de alguna manera a ver la gestión mayoritariamente y los que hemos trabajado en la administración la gestión mayoritariamente la hacen los técnicos porque es la ejecución de procedimientos reglados vale bien lo único lo que hace un político esencialmente y por eso yo digo que la gestión a ver la gestión evidentemente la gestión y la buena organización de recursos humanos no es una cuestión que hace el político pero ¿habéis estado en puestos de gestión? ¿tú has estado en algún puesto de gestión? sí, he estado en puestos de gestión vale te cuento es decir lo esencial de los políticos lo esencial de la política tiene que ver con el poder tiene que ver con las prioridades tiene que ver con las ideas vale entonces y hay veces que lo que vendemos es que somos mejores gestores yo personalmente evidentemente hay un componente de gestión pero no es el componente principal de la política el componente principal de la política es decidir cuando tienes dinero ¿en qué te gastas más y en qué te gastas menos? luego al final habrá un técnico un interventor que ejecute esos procedimientos vale lo digo un poco porque hay veces que vendemos que la política es yo lo voy a hacer mejor vale no de lo que se trata es de ser más sincero es decir yo si tengo las babas contadas ¿en qué me los gasto más y en qué me los gasto menos? y eso son prioridades segunda cuestión paro y pobreza que ha planteado bien es decir creo que tenemos un problema estructural en Extremadura que es el tipo en Extremadura y en toda España pero en Extremadura el tipo de empleo que se está creando estamos viendo las cifras de empleo que decrece y sin embargo la pobreza aumenta ¿qué está pasando? pues evidentemente que el empleo que se está creando cada vez es de menos calidad y eso es un problema y nosotros creo que estamos planteando que eso tiene que ser una prioridad si cada vez se reduce el paro y hay más pobres el problema es que estamos teniendo trabajadores pobres que es típico de los países del tercer mundo trabajadores pobres el trabajo ya no te blinda tercera cuestión la sanidad la sanidad tenemos que mejorarla mucho es decir no hemos recuperado si hemos recuperado los niveles económicos del año 2009 tenemos que tener un nivel de gasto público en sanidad del año 2009 y no lo tenemos estamos muy lejos y ya está porque sé que hablo mucho y me estás virtiendo aquí la compañía ¿me permite? ah que quedan tres minutos ¿me permite Fernando contestar? mira primeramente al Partido Popular el Partido Popular que dejó a 90.000 personas en listas de espera metidas en los cajones no tiene autoridad ninguna moral para hablar de mejoras en la sanidad pública ni en la educación porque echó a 500 maestros a la calle eso para empezar lo segundo este gobierno ha logrado como he dicho antes revertir la situación y al representante de Podemos los presupuestos que ha aprobado el Partido Socialista durante todos estos años en torno a 7 de cada 10 euros y eso lo sabéis perfectamente han ido destinados a políticas sociales y aún así hemos sido capaces de cumplir con el déficit y de reducir la deuda que dejó el gobierno del señor Monago que dejó la comunidad autónoma quebrada y para terminar Fernando si me permites dos segundos lo que sí quiero es llamar a que haya una gran movilización como las elecciones generales en las autonómicas locales y europeas porque que no tenga duda la ciudadanía que si la derecha suma la derecha gobernará se pondrán de acuerdo como han hecho en Andalucía pese a que no quieran reconocerlo y es así han pactado con la extrema derecha algo que en ningún país de la Unión Europea está haciendo ningún partido de centro derecha ni ningún partido liberal por eso quiero animar a toda la ciudadanía a votar masivamente bueno pues nosotros desde el Partido Popular decir que el voto al Partido Popular es para acabar con la sangría y con el cáncer de las políticas socialistas en Extremadura somos la comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza con mayor tasa de desempleo juvenil femenino se nos van al año 4.200 jóvenes de Extremadura y eso no se puede consentir somos la comunidad autónoma con más impuestos y más pobreza y por eso proponemos el Partido Popular es el partido de los hechos y no de las palabras y no de la venta de humo y no de los castillos de Walt Disney en Extremadura que es lo que nos vende el Partido Socialista y por eso nuestro presidente José Antonio Monago se ha comprometido a que si es presidente de la Junta de Extremadura a partir del próximo 26 de mayo establecerá y negociará con el Gobierno de España y con la Unión Europea un régimen económico y financiero especial para nuestra comunidad autónoma porque estamos en una situación excepcional estamos en un hoyo del que no podemos salir si no se adoptan estas medidas muchas gracias Pilar Pérez Felipe Redondo muchísimas gracias muchísimas gracias Fernando ya veremos qué haremos el próximo miércoles pero tendréis aviso mío de cualquier manera por si tenemos una tertulia porque ya estamos en campaña electoral y esto tendrán que decidir los jefes yo soy aquí como vosotros un mandado dirijo este programa pero saltas pacto después como cada uno muchas gracias muchas gracias a mi compañera Mayma a mi compañera Mar que son las que hacen posible también este programa y a vosotros suerte vista y aunque Podemos no le gusta el toro al toro no al toro hay gente que le gusta el toro es radio es radio no le gusta el toro no le gusta el toro